¡Suscríbete al canal! Como os dije, os hablé sobre ciertas empresas en las que poder invertir, de minería y demás, y hoy ya salió una noticia muy interesante sobre esto. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! También me habéis pedido qué narices tengo en la gráfica. ¿Qué se ve en mi gráfica y qué es cada cosa? Pues también os lo voy a decir. Y también me habéis pedido tita. ¿Vale? Pues vamos a ver. Tita o teta o tita. No sé cómo se diga. Para mí es tita. O tiza o... No sé. Vamos a jugar tampoco las palabras tanto. No tiene mucho sentido. Bien. Bitcoin se recupera un poquito, ¿eh? Eso... No sé si a alguno les da calma o les fastidia. Parece que... De momento, en esa línea mal tirada... Que se diga ahí. Porque está muy mal tirada. Porque si aquí tengo una puntita y aquí tengo el cuerpo y aquí tengo tal... Pues en realidad esa línea... O la pongo ahí... O la pongo ahí... A ver... Aquí... En diario... ¿Vale? Pero realmente... Yo la tenía tirada en cuatro horas. ¿Vale? Entonces si yo me voy al mercado cuatro horas... Y me gustan... Los cuerpos... Me voy al cuerpo... Me voy al cuerpo... Y por eso... En cuatro horas no ha tocado... En diario da la sensación... Opa... Que es como estábamos antes... De que ha llegado... Porque ahí apoya un poquito... Pero bueno... ¿Vale? Por eso estaba así la... La vela en diario. Porque yo las pongo... Me gustan... Me gustan ponerlas en cuatro horas... Para ver qué tal está respondiendo el mercado en cada momento de momento... Pues hoy fijaros... Casi prácticamente lo perdido ayer... Recuperado hoy... Puede ser que mañana hagamos cataplón... Ojo... ¿Vale? Ahí hay alguna noticia... Que está diciéndonos... Por ejemplo... Vamos a ver... El número de criptofiguras en la lista de multimillonarios de Forbes... En 2021... Es tres veces mayor que el año pasado... Es decir... Todos estos ricos y famosos... ¿Vale? Son el triple... Que el año pasado... Los cuales están... Dentro de Bitcoin... Esto es interesante... Porque... Arrastran gente... Ni más... Ni menos... Bueno... Hay mucha gente aquí... Más conocida... Menos conocida... Pero bueno... Lo es más como una curiosidad... Que como una noticia importante... ¿Vale? Pero... Pero sí que... Comunicativamente... Es algo... Que bueno... Pues es interesante... Importante... El interés abierto en los derivados de Bitcoin del CME... Cae un 15% y mantiene la alerta a los inversores institucionales... Las operaciones de contado aumentan... Las operaciones con derivados disminuyen... ¿Qué quiere decir que las operaciones con derivados disminuyen? Pues que están un poquito... Pues eso... El canguele... Es decir... Ostras... El volumen de derivado... Cae un 5%... Y también... En opciones... Están comprando ya a un precio un poco tal... Entonces bueno... Es como si estuvieran esperando una caída... ¿Vale? Pero bueno... Todavía tampoco... Es demasiado... Demasiado... Brutal... ¿Vale? Cayó un 14,1%... Entonces bueno... Puede ser una señal... ¿Vale? De que... Puede ser que haya... Una... Una caída un poco más grande de la que ha habido... Se estanca mientras los traders... Al ver en que Bitcoin podría caer por debajo de los USD 55.000... Pues sí... Eso ya lo sabemos... Y nosotros tenemos como animal de compañía 50.000... Ya lo sabéis... ¿No? Al menos yo... 48.000 dijimos... Vale, vale... Ya sé qué... Es que dijiste 48.000... Sí... La línea está más o menos en esa zona... Bien... Sobre lo que decía de minería... Riot Blockchain comprará instalación de minería de Bitcoin más grande de Estados Unidos por 650 millones de dólares. Esto es una de las empresas que el otro día os dije que se podían invertir en ellas en Nasdaq. ¿Vale? Ahí la tenéis... Pues tienen una noticia interesante... Es de los compañeros de Cointelegraph... Así que bueno... Pues... Está... Muy bien... Simplemente pues nos está diciendo lo que... Lo que han comprado... Tiene una capacidad de 750 megavatios... O sea que si metes los dedos se te ponen los pelos de punta... Y están ampliando con 300 más... Así que bueno... Lo van a... Lo han comprado en Texas... Y... A machete... ¿Por qué lo han comprado en Texas? Porque lo que hacen es meter luego mucha energía solar para decir lo limpios que somos y todas estas cosas... Así que... Bienvenido sea... ¿Vale? Vamos a ver... Por partes... Bien... Por partes que tengo en la gráfica... O... Sí... Venga... Vamos a ver que tengo en la gráfica... Vamos a ponerlo en 4 horas... Que a mí es como me gusta... Bueno... Mi gráfica tiene... Eh... Varios indicadores... Bueno... Por un lado... Tenemos un RSI de 21... Y por otro lado tenemos un... Un... Skip propio... Del cual os dejo... Por aquí el... El link... Del vídeo... Para que os lo descarguéis si queréis... Que... Es parecido... Pero no es igual... Como veis... Los picos los marca de otra manera... Y bueno... Yo lo utilizo... Pues para ver... Pues estas tendencias en la caída de la fuerza de mercado... Eh... Pues bueno... Cosas así... Que son interesantes... Tiene su línea de tendencia exactamente igual que todo... También se pueden marcar aquí... Pero las marcas que hacen son diferentes... Este tiene un ajuste... Digamos más... Más guay... Para como a mí me gusta verlo... Aunque tengo los dos como referencia... ¿Vale? Porque cada vez... Depende de lo que esté viendo... Pues me gusta verlo... En la línea me gusta verlo con el cuerpo bien rellenito... Jeje... Eh... Por otra parte... Pues bueno... Pues... Aparte de los soportes resistencias y líneas de tendencia... Aquí veis que tengo... Mmm... Un par de líneas... Vale... La amarilla es una media... Una media de 200... Una MA... Tal cual... La azul... Clarito... Es una de 100... Luego está por ahí... A ver... Ah... Que había desaparecido... Aquí... Pong... Jeje... Está la media de 50 ciclos... La morada... Luego... Esta naranja... Es una EMA... Una media exponencial de 20... 20 ciclos... Y luego está... Esta línea... Que es otra línea... Secreta... Secreta porque esta va... Junto con la MA de 20... En... Este indicador... Que lo liberaré... Os tengo que decir cuándo... Para que lo veáis... Entonces este indicador... ¿Qué tiene? ¿Veis? All in one by Keno... O sea... By me... By yo... La versión 2... Tiene esta línea... Que es la que nos va a indicar... Sobre todo en diario... Vamos a ver aquí... La tendencia... Es de la que yo me fío... Es una media... ¿Vale? Tiene la EMA de 20... Y luego tiene esta otra línea de medias... Que veis que cuando está ascendente... Está en verde... Y cuando detecta que va a ir para abajo... Se pone en roja... Automáticamente se va poniendo verde y roja... Verde y roja... Verde y roja... Bien... Aquí nos indica unos cruces... Por ejemplo... Aquí nos dice... Compra... Y aquí te dice... Te confirmo que compres... Y subimos... Aquí te dice... Vende... Y te dice... Te confirmo en botón rojo... Te confirmo que vendas... Pero como estamos en tendencia alcista... No le hacemos ni caso... Aquí nos voy a decir... Debajo del botón rojo... No sé si lo podréis ver... Observar... Hay una cruz amarilla... Y nos dice... Compra... Y aquí te dice... Te confirmo que compres... Y pues bueno... Pues vale... Aquí está por debajo... Pues dice... Una venta... Pero como estamos en tendencia alcista... No le hacemos ni caso... Aquí nos dice... Compra... Pues bueno... Pues si quiero... Compro... Depende del indicador... ¿Vale? Ahora está apareciendo por ahí... Un puntito rojo... Está que sí, sí... Que si no... Está ahí detrás... Vale... Vamos a ver si pinchando aquí... Lo podemos ver... ¿Ves? Ahí está el puntito rojo... Entonces nos está diciendo... Vende... Ya veremos si le hacemos caso o no... Yo de momento... No venda ni de coña... Hasta el 2050... Bueno... Entonces este indicador... Lo que me va diciendo es... Compra... Pues vale... Compro... Vende... No te hago caso... Compra... Vale... Compro... Vende... No te hago caso... Compra... Compro... Básicamente es así... ¿Vale? En tendencia alcista está muy bien... Y en tendencia bajista... Pues bueno... Por ejemplo... Aquí nos dijo... Vende... No le hicimos caso y la cagamos... Esta es la crisis de... La crisis megacrisis... ¿Vale? Hay otro punto interesante... Que aquí nos dijo... Mira... Vende... 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 No le hicimos caso... Pum... Pada... Pum... Adiós... Pues bueno... Es un indicador más... ¿Vale? Aquí nos dijo... Vende... 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 Y comprábamos... Vendíamos... Perdíamos... Bueno... Es un indicador más... ¿Vale? Esta... Funciona bien... En combinación con otras cosas... Y en ciertos... Eh... Cuanto más amplio es el tiempo... Es decir... En diario funciona mejor que en cuatro horas... En cuatro horas funciona mejor que en una hora... ¿Vale? En semanal... Por ejemplo... Si lo veis... Pues cuando empezó el alza... Ya nos dijo... Compra... Además con confirmación encima en la misma semana... ¡Guau! De momento no había ningún cruce a la baja... ¿Vale? No se me dice que no lo pueda haber en un futuro... Cercano... Ya veremos... Pero los cruces a la baja en semanal... O son duros... Aquí... Cuando salió del quinto invierno... Nos dijo... Compra... Quedamos para arriba... Para arriba... ¿Vale? Vende... Que esto está poniéndose feo... Pues... Pues bien... Igual que aquí... Pero bueno... Esto aquí... Pero las medias las hacen los precios... ¿Vale? Pero bueno... Pero es un indicador más... Entonces aquí nos dijo... Vende... Y bueno... Pues si lo hubiéramos hecho caso... Pues lo hubiéramos hecho de otra manera la baja aquí... Todavía no lo había construido... ¿Vale? Entonces bueno... ¿Veis? De aquí a aquí... Pues un 146%... De aquí a aquí... Aunque parezca que es poquito... Pues será un pelliquito... No sé... Un 20 y pico... 27% aproximadamente... No sé... Desde aquí a... Hasta arriba... Pues un 600%... Bueno... Pues así funciona... Más o menos esto es lo que tengo yo en mi gráfica... Y... Y que... A ver... Que le hago caso en función de cómo vea el mercado... No hay nada que sustituya... ¿Vale? Y lo digo desde ya... A un buen análisis técnico... O sea... Que nadie os venda la moto... De esto es mejor... Este indicador funciona... Esto es la hostia... No, no, no... El indicador es una cosa más... Punto... Lo que prima es un buen análisis técnico... Y no una lotería... A la que acertemos o no acertemos... Bien... Como hemos dicho ya esto... Vamos a comentar... Vamos a ir con el indicador de PI... Y luego comentamos Tita con el resto de monedas... Pero le damos a la preferencia... ¿Vale? El indicador de PI... Vale, Juan... Me dices que... Que te interesa mucho el indicador de PI... Y demás... Vale... Pues venga... Vamos a hacer una cosa... Vamos a quitar... Apagar esto... Y vamos a encender la media de 100... Y la de 200... Pero las vamos a modificar... Vamos a ponerle aquí 350 ciclos... Aceptar... Y le vamos a poner aquí... 111 ciclos... Aceptar... Bien... Se llama la media de PI... Porque si divide los 350 entre 111... Pues es lo más cercano al número PI... Que puedes hacer dividiendo 350 entre un número entero... ¿Vale? Que es 111... Entonces por eso se llama... El indicador de PI... No se llama indicador de PI... Por ningún otro motivo... ¿Qué hace el indicador de PI? ¿Vale? Que no nos haga una buena línea de tendencia... Fíjate que cuando el precio se apoya... En la línea de tendencia si está bien hecha... El indicador de PI se apoya inmediatamente después... Se apoya el precio... Se apoya el indicador de PI... Se apoya el precio... Se va a apoyar ahora el indicador de PI... ¿Vale? En esta... 111... Habla de los cruces... ¿Qué podemos hacer? Estamos en 4 horas... Lo ideal es utilizarlo en diario... ¿Vale? Según dicen... Entonces si yo me voy al marco de diario... Aquí tengo poca historia... Hay un cruce anterior... Muy parecido a este... Y nos dice... Que cuando el cruce... Va hacia arriba... Empieza la... La tendencia alcista... Fíjate que cuando este cruce se hizo arriba... Bueno... Pues la tendencia ya se había pasado... Prácticamente... Un tercio... Dos tercios del camino... Lo hizo en el último tercio... Aquí... ¿Vale? Vuelve a hacerlo... Evidentemente... Pues esto lo sabíamos todos sin el indicador de PI... ¿Y qué pasa? Pues que... Bueno... Mientras se mantiene por encima de la línea de 111... Pues es fantástico... En el momento que la pierde... Pues... Pues como si pierdes cualquier otra línea... Es decir... Si yo la pongo... El all in one... Para que lo veas... En el momento que pierdas mi línea blanca... Pues te vas para abajo también... Es un indicador más... Es decir... Que más o menos... Por... A ver... Si yo digo... No... Es que ha acertado... Anteriormente... Los máximos... Porque si nos fijamos... En el momento que la ha perdido... Y ha chocado contra ella... Pues se ha ido ya para abajo el mercado... Y hasta que no ha vuelto a pasar... Al otro lado... De la línea azul... La de 211... ¿Vale? Ya se ha puesto alcista... Pasa a la derecha... Bajista... Pasa a la izquierda... Pasa a la derecha... Alcista... Pasa a la izquierda... Bajista... Pero... No deja de ser... Insisto... Un indicador más... Dice... Ha acertado los máximos... ¿Qué máximos ha acertado? Es lo que yo... No acabo de ver en este indicador... Es decir... Aquí se cruzan hacia abajo... Indica un mercado bajista... Sí... Pero hay otras medias... Que también lo indican... O sea... Las medias... Las hacen los precios... Es un indicador... Sí... Es un indicador... Pero es un indicador más... Punto... Yo no... Eh... Puedo basarme en el indicador... ¿Por qué? Porque... Estas líneas... La línea de 111... O la línea de 350... La marcan los precios medios del mercado... Y van a ir las líneas... Donde el mercado quiera... Suscríbete, por cierto... Esto creo que es importante también... Y para mí también lo es... Entonces... Donde diga el precio que vaya... Donde vaya el precio... Es donde van las medias... No donde van las medias va el precio... Esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza... ¿Vale? Mi indicador... ¿Vale? Son medias... Con lo cual... Eh... Que a veces... Eh... Tenemos cruces que sí... Que más o menos funcionan... Pero se han cruzado porque el precio ha ido... No porque la media haya ido... La media no es la que lo indica... Lo indica el precio... ¿Vale? O sea... Me puedo fiar más de esta línea verde y roja... Cuando se ponen roja... Me voy para abajo... Cuando se ponen verde... Me voy para arriba... Que... Mmm... Muchas veces de un cruce de medias... Me puedo fiar más... De este soporte... Que de un cruce de medias... ¿Vale? Entonces... Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes... Con el... Con el... All in one bikero... Ahí yo mismo... ¿Vale? Que es un indicador más... Y no sustituye a un buen análisis técnico... Muchísimo menos... Pues... Igual que este... El pi... O el mío... Que se basan en... Por cierto... Voy a ponerlas bien... En... En medias de precios de X días... Que... Indican... Sí, claro que indican... Pero eso... Indican el precio... No indican hacia dónde va el precio... El precio es la que los manda a ellas... Hay otros indicadores... Que me funcionan bastante mejor... Pero al final... Todos tienen que estar en conjunción... Es decir... No porque el indicador de pi... Digan... Bueno, que al final son... Formas de verlo, ¿no? Que... Fíjate... Por ejemplo... Aquí... Es muy fácil... Simplemente... La EMA de 20... Cuando estoy a la derecha... Me voy para abajo... O sea... A la izquierda de la EMA... Cuando estoy a la derecha... Me voy para arriba... Y así... Se tira... Siempre... Dependiendo de la temporalidad... Y cómo lo estés viendo... Y... La media de 100... Fíjate... Estoy a la izquierda de la media de 100... Estoy subiendo... Estoy a la derecha de la media de 100... Estoy bajando... La vuelvo a pasar... Uy... Estoy muy cerca de ella... Muy cerca de ella... Porque no me despego... Porque tienes que despegar de una media... Para poder subir... Lo vuelvo a pasar a la derecha... Para abajo... Perdón... A la izquierda... A la derecha... Pues bueno... Ahora está ahí a ver... Peleando... A ver si es capaz de pasarla... No pasarla... Bitcoin... Bueno... Pues mira... La está pasando... Anda... Nos va a cerrar la boca... Entonces... De verdad... Insisto... Ya sé que soy un poco pesado a veces cuando digo las cosas... Pero... No deja de ser un indicador más... Ya está... Me fío más del indicador de fuerza de mercado... Por ejemplo... Porque sí que me indica cositas que pueden ser interesantes... Eso no quiere decir que eso no sea interesante... ¿Vale? Es un indicador... Muy majete... Muy guay... Y... Pues como cualquier otro de medias... ¿Se acerta más o menos? No sé... Aciertan... 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 Nada más... Bien... Y luego vamos al análisis de Bitcoin... Pues bueno... Fijaros en... Bueno... Hemos dicho esa línea de tendencia que tiramos... Pero vamos a ir aquí también... Que lo vimos ayer... El triangulito que dibujé... ¡Oh! ¡Oh! Dibujamos aquí... ¿Vale? Hemos venido de aquí... ¡Pom! 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 Tenemos aquí dos máximos... Y ya tenemos uno, dos y tres mínimos... A ver si nos hace un máximo... Podría ser... Eso no quiere decir que no vayamos a ir para arriba... Ni mucho menos... Pero podría ser... ¿Por qué no? Lo que esto está... Como en física... ¿No? Una pelotita que hace... ¡Pom! 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 Algo así... Es una forma de explicarlo... ¿Vale? De forma sencilla... Pier mercado... Pierde fuelle... Corrige poco... Sube menos todavía... Y corrige más o menos... Fijaros que ha subido menos... Pero ha corrigido más o menos... Lo mismo... Y ahora sube prácticamente nada... Y si corrige lo mismo... Pues lo tendría que abrir aquí... A la altura de este mínimo... 51.309... ¿Vale? Que si nos vamos a este gráfico... Que estábamos tirando... Decíamos que teníamos esta línea... Hablamos ahora de los 48.000... Los 50.000... ¿Vale? Pero no van a bajar de golpe... O al menos esperamos... Porque cada vez que quedamos un poquito... Empiezan a comprar los buitres... Entonces... Por eso no los soltéis... Vosotros no soltadlo... Que los solten otros... Que los solten los nuevos... Los más nuevos... A ver... Los más nuevos que estéis en el canal... No los soltéis... No soltéis Bitcoin... ¿Vale? Pero los más nuevos que no conozcamos... Vale... Que los solten ellos... Que nosotros ya pringamos hace años... Entonces... Cuando baja no va a bajar de golpe... Va a bajar de lado... Sube un poquito... Baja otro poquito... Sube otro poquito... Entonces no sabemos en qué punto... Aquí tiene un punto interesante... El cruce de la línea de tendencia... Con el soporte horizontal... En 51.000... Pues oye... Sería un sitio hasta bonito... Quedaría hasta bonito... Para luego hacer desde... Pumba... Para arriba... Bueno... Pumba no va a hacer... Va a hacer... Pum... 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 Cuanto más a la derecha estemos... Cuando suba... Y nos tengamos una línea de... De resistencia... Pues... Más alto podremos subir... Pero más tiempo vamos a tardar en subir... En fin... Vamos a... Dejar de enrollar el Home Bitcoin... Ya sabemos cómo está... Lo perdido ayer... Recuperado hoy... Vamos a ver qué pasa mañana... No sabemos lo que va a pasar... Yo no tengo una bola de cristal que nos lo diga... Una vela que abrace a esta... Sería interesante... Pero que la abrace con seguridad... Como un hombre o una mujer... O una mujer o un hombre a veces... Depende... ¿Vale? Pero... Tampoco quiere decir nada... Porque fijaros lo que digo... Esta abraza a esta... Y al final subieron dos... Y ahora bajaron dos... Ahora sube una... Estamos lateralizando... Es el mercado más complicado que existe... El lateral... Yo siempre lo digo... Pero también puede ser muy provechoso... Para el trading al muy corto plazo... Si se sabe más o menos llevar bien... Vale... Lo prometí desde... Vamos a por TITA... TITA como la tenemos por aquí... En seguimiento... Vamos a la T... R... S... T... ¿Dónde está? TITA... ¿Dónde está? TITA... 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 BTC... Yo no sé si quieres TITA contra el BTC... O TITA contra el USD... Bueno, ahora lo vemos... Si no... Vamos a añadirla... Porque no la tengo... Opa... Opa... TITA... De aquí a aquí... Bajo justo a la línea... ¿Vale? Fibonacci tiene alguna costumbre en Bitcoin... Bueno, en Bitcoin en muchos mercados... Pero vamos... De quedarse eso entre el 61 y el 78... Lo he dicho varias veces... Justo en esa línea más o menos... Y a partir de ahí volver a arrancar... Yo no sé... Pero... Mola... Entonces tenemos este soporte... Ya lo pasamos... Bueno... Fijaros... Esta zona que tenemos aquí... Vamos a marcarle... Para ir dejándolas... ¿Vale? Una por aquí... Luego... Ha marcado una zona de soporte aquí... Vamos a ponerla... En la... 19.385... Aproximadamente... Y... Marco este máximo... Ha intentado atacarlo hoy... Está dudando... Un poquitito... Pero... Tiene fuelle para poder... Llegar al máximo anterior... Lo que no sé lo que hará después... ¿Vale? Es que... Ahora mismo... Al estar en el mercado... Sin Bitcoin se mantiene estable... ¿Vale? Estas van a seguir subiendo... Yo sigo apostando todavía... Por un rally... Pero mucho cuidado... Lo que dije el otro día... ¿Vale? Antes de ayer avisé... Y ayer hizo el catablón... Entonces... Estar... Con muy poquito dinero en altcoins... Porque... A ver... Si tienes poquito y sube mucho... Pues oye... Bienvenido sea... Pero de verdad... Medir bien los riesgos... ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la pena jugarse? Muchas veces lo que jugáis... O lo que nos jugamos... Para un X% que a lo mejor no es suficiente para... ¿Vale? Medir bien, por favor... Medir bien el riesgo... Contra el beneficio... Bien... Contra el títer... Estamos en terreno desconocido... Pero... Sí que creo que va a pegar otro latigazo todavía... Va a pasar el máximo anterior... De hecho... Ayer lo intentó... Hoy lo está volviendo a intentar... Y creo que mañana... Posiblemente lo va a pasar... ¿Hasta dónde? Pues... Lo que estoy diciendo... Estamos en terreno totalmente desconocido... O sea... Está un poquito desgastado... ¿Vale? Si lo vemos aquí... A ver cómo son sus ciclos... Tiene un ciclo... Alcista... En torno a los 46 de apoyo... Tenemos este intermedio... Pues... Yo creo que a los 18... 18... Sí, a los 18 puede llegar perfectamente... Así que bueno... Es vigilarla y seguir... Poco más te puedo decir... Porque... Es que no para de subir... Si es que no para de subir... O sea... Está en un ciclo alcista... Que no es nuevo... ¿Vale? Es decir... Se tiró todo el año 20... Pues... Muy horizontal... Y después de la crisis... Del bicho... No ha parado de subir... Como muchas... Bueno... Hay otras que todavía no... Ni han arrancado... ¿Vale? Hoy tenemos una subida generalizada... Bastante buena... ¿Vale? Es como está todo... Verde, 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 verde... Pero bueno... Bien... Vamos a ver... Dicho esto... Oye... Es un proyecto fantástico... ¿Vale? O sea... Tita... Yo seguiría adelante... A muerte... De hecho... Es de las que yo digo... Que hay ciertas altcoins... A las que sí puedes ir a largo plazo... Tranquilamente... Y dejarlas reposar... Pues... Tita es una de ellas... Aave... Que teníamos por ahí... Ese miedo de... ¿Qué pasa con Aave? Se va para abajo... Fíjate... Dimos la explicación... ¿No? Creo que la entendiste... Y... Y es el camino que está tomando... Hoy he intentado ir a alza... Está con... Un poquito volumencillo... Ahí y tal... Fíjate... El volumen como ha bajado... Pues... Que haya bajado tanto el volumen... Pues nos indica que va a seguir cayendo... Yo creo que hasta esta zona... Y si el mercado después de esto... Acompaña... Rebotará... Que yo creo que sí... Es decir... Yo creo que esta es de las que le va a dar... Le va a llevar la contraria al mercado... Es decir... Cuando las altcoins se vayan al carajo del todo ya... Esta es la que va a decir... Venga... Pues yo me voy para arriba... Porque siempre hay... Valores de este tipo... Vale... One inch... One inch que ha dicho que... Ya es One inch network... Ha cambiado de nombre... Para su expansión y demás... Pues bueno... Todavía le queda un poquitito... Ahí ya está por este máximo anterior... Que creo que sí lo va a coger... Y luego ya veremos... El resto... Bueno... Joderada... Madre mía... Se ha quedado ahí un poquito lateral... Está dando un cruce verde... Pero... Bueno... Está bien... Está bien... Tiene que salir en cualquier momento... Pero yo lo que digo... Creo que es de las que va a empezar a ir un poquito más con el Bitcoin... Igual que Ethereum... Acro... Pues después de ayer... Pues hoy un poquito de recorte... Tampoco... Tampoco viene mal que ya... Se estaba columpiando mucho... Estaba subiendo demasiado... Diciendo... ¡Oh! Por favor... ¿Qué más suerte? Te hemos subido eso... Muy interesantes por ahí... Joder... Me alegro mucho... La verdad... Enhorabuena a los premiados... Eh... Porque... ¡Uf! Los cortos de Bitcoin... Fijaros que ayer estabas bajando... Y hoy... ¡Uf! ¡Cómo se han disparado! O sea... Bitcoin baja... Los cortos bajan... Bitcoin sube... Los cortos suben... Es... Es... Es automático... Y tanto... Tanto monta... Monta tanto... A ver... No es un indicado para... Tal... Pero bueno... Está... Está bien verlo por... Por tener una cosa más... ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Así... Chiliz... Eh... Certic... Coti... Coti es un muy buen proyecto... A mí me gusta mucho... Por cierto que... Hace tiempo ya... Vale... No es nuevo... Pero está con... Ya... Ya están trabajando... Con pagos entre empresas... Particulares... Empresas y empresas particulares... Y por eso también está como está... Está en una zona de reposo... Y... Igual... Es decir... Eh... Si el mercado acompaña... Volverá otra vez a la carga... Y... Sí... ¿Qué más tenemos por aquí? Así... Pues que como tampoco me habéis pedido mucho más... Tampoco me voy a enrollar más... Que... Luego me dicen... Es que... No vienes a la cama... Jejeje... Ya sabéis que os voy a contar... Eh... El camino que teníamos de nuestro indicador de... Ethereum contra Bitcoin... Que suele hacer... Que las altcoins se disparen... Pues... Pues... Está funcionando perfectamente... Día que sube... Alcoin suben... Día que baja... Alcoin bajan... No hay más... Y... Si consigue después de esta bandera que está haciendo aquí... O estandarte... Ya empieza a ser un poquito larga... Llegar a esta zona... Las altcoins van a ir con él... Después... Tiene desgaste... Fijaros los máximos... ¿Vale? Fijaros donde estamos... Fijaros los máximos... También... En este otro... Si no tenéis este... Que os recuerdo que en el vídeo que tenéis por ahí lo podéis coger... Eh... Pues... Bajará... Bajará y... Y luego se recuperará... Y lo que sea que tenga que hacer... Pero eso significará que Bitcoin irá para arriba... Poco más... Lo he dicho... No me rollo más... Que si no... Me van a cortar las orejas... Y... Que se queden las orejas... Y no haya nada más... Cílica que me gusta mucho... Pues mira... Paso la zona que tenía que pasar... Y para arriba... Todavía le queda gas... Y sigue... Y ahora hemos estado viendo varios días... Y sigue... Muy bien... Muy muy bien... Y lo he dicho... Me alegro por todos los premiados... Que sigáis así... Y que el mercado siga acompañándonos... Pero... Lo que digo siempre... Invertir con mucha cautela... Y que la paciencia... Os acompañe... ¡Suscríbete al canal!